Noreste.net, las noticias en un minuto. Claman justicia por asesinato de Mara. Multitud de ciudadanos indignados se plantaron en la Plaza Lerdo en el corazón de la capital veracruzana. Huracán María pasa a categoría 3 y amenaza zonas afectadas por Irma. Este nuevo ciclón se dirige hacia el este del Caribe. Ni en Veracruz ni en México, el PAN tiene propietario, dice Romero Hicks. El legislador aclaró que en su partido nadie tiene la candidatura segura. Gobernador Yunes lamenta brutal crimen de Mara Fernanda. Se suma a la exigencia de justicia. Se hunden los tiburones rojos de Veracruz. Caen 1-0 ante los globos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Noreste.net, las noticias en un minuto. No. ¡Gracias!